Japón planea desplegar un sistema antimisiles ante una eventual amenaza norcoreana. El sistema sería similar al desplegado en 2009, cuando un misil Taepodong-2 norcoreano, que supuestamente debía poner en órbita un satélite, sobrevoló el norte de Japón. El régimen de Pyongyang tiene previsto en abril lanzar otro satélite de vigilancia terrestre. Para ello se servirá de un cohete portador de largo alcance. Este lanzamiento es en realidad, según Tokio, Seúl y Washington, una prueba de un misil balístico. El régimen que ahora lidera el joven Kim Jong-un sostiene que este lanzamiento persigue únicamente fines científicos y que no está vinculado al reciente acuerdo alcanzado con Estados Unidos, por el cual el régimen comunista se comprometió a suspender sus programas nucleares y de misiles a cambio de ayuda alimentaria.